No deben de dejar afuera a Lili Tellez, ya la están queriendo hacer a un lado. Está muy bien posesionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel, entonces como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata. Lili, aguanta, el pueblo se levanta.